Como siempre, el apoyo es secundario, intensivo, para los chicos que tienen que empezar a rendir ya a fines de este mes y marzo. Se trabaja en el área de ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, lengua e inglés, en todos los cursos, de primero al sexto año. La asistencia está siendo bastante comprometida. De todas maneras, hay muchos chicos que se inscribieron y todavía no aparecen, pero eso sería la minoría. Así, a grosso modo y como máxima, hay un cumplimiento por parte de los chicos. Nos faltará ver después la segunda etapa que hacemos con apoyo, que es una vez que han rendido, ver cuántos han aprobado de los que hicieron el apoyo y cuántos no. Pero eso es una segunda etapa que levantamos la información cuando se concluye. Y en lo que es la terminalidad, empezamos el primero de marzo. De manera que también allí están abiertas las inscripciones, en todos los municipios, en todos los centros a donde puedan arrimarse e inscribirse. Es todo lo que podemos decir. Gracias. 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 Gracias.